¡Muy buenas familias! Bienvenidos un día más a Cómetelo. No me digáis, no me digáis, huele a mar, huele a buenos productos, a puestos preciosos, a buena gente. Y es que nos vamos a un mercado, porque hoy vamos a preparar unos salmonetes con puerro y jamón ibérico. Productos excepcionales que vamos a encontrar en un excepcional mercado, como es el mercado de Conil de la Frontera, en Cádiz. En el bello municipio de Conil de la Frontera, destacan sobremanera los productos de su huerta y los pescados de su costa. La suerte de disponer de mar, campo y huerta, hace que su mercado de abastos esté provisto de las mejores materias primas para nuestras mesas. Este mercado, que hoy visitamos, fue edificado hace 10 años y se encuentra en la céntrica calle Rosa de los Vientos. Cuenta con 21 puestos, además de cafetería, oficinas, servicios y parking subterráneo. Tres puestos de verduras nos ofrecen lo mejor de la huerta conileña. Tomates, pimientos, patatas, se exponen junto a excelentes frutas y verduras de temporada. La importancia del pescado es tal que este mercado cuenta con nueve pescaderías. Hoy nos hemos acercado a una de ellas, en la que podemos adquirir lo mejor de la lonja de Conil. Mariquilla, hija de Juan de Dios y hermana de los Petaca, conocidos por su trabajo en la Almadraba, nos ofrece exquisitos pescados propios de esta costa. Hurtas, corvinas, lenguados, borriquetes, salmonetes de roca y el tan afamado Bocinegro, además de los mariscos más frescos. Esta familia de pescaderos nos aporta toda su experiencia y maestría a la hora de elegir el mejor pescado según la temporada. Además de hacernos pasar un buen rato con su trato simpático y su buen sentido del humor. Enrique, hola. Un saludo desde aquí, desde el Mercado de Conil. Te mandamos unos pescaditos aquí de la zona, unos salmonetes de roca que son preciosos y con lo buen cocinero que eres tú, esperamos que no te falta mucho para que te salga un buen plato. Un buen provecho y un saludo desde aquí. Muchas gracias. Muchísimas gracias, mariquilla. Pedazo de puesto pescado, pedazo de mercado y siempre lo digo, buena gente. Pero no obstante, la receta que vamos a hacer hoy, que vamos a usar salmonetes, ya sabéis que si ese día en el mercado encontráis otro pescado con mejor cara o que os guste más, lo podéis usar porque esta receta vale para todos los pescados. La cocina de Cómetelo, mundo libre. Ingredientes y empezamos. Salmonetes, judías verdes, caldo de pescado, vino blanco, curry, brandy de Jerez, jamón ibérico, tomate frito, hierbabuena, harina y alcachofas, ajo, pimiento rojo, cebolla y puerro. Y vamos a empezar con nuestra receta de hoy. Conil de la Frontera, precioso destino que os aconsejo que visitéis. Y no es la primera vez que Cómetelo está en Conil. Estuvimos, mirad, en Conil hemos estado con garbanzo y también hemos estado con patata. ¿Por qué os cuento esto? Porque hayamos estado una vez en un destino que sea vuestra casa, vuestro rincón de Andalucía, imaginaros que sois de, pues no sé, de Tomare, que sois de un pueblo de Villanueva del Rosario, el pueblo que queráis. Y resulta, si hemos estado una vez, no pasa nada, no pasa nada. Si tenéis más productos que os gustan y queréis presumir de ellos, y queréis darlos a conocer al resto de la familia de Cómetelo, volvemos. No pasa absolutamente nada, lo importante es la defensa que hacemos de la defensa andaluza, de los buenos productos, de las buenas personas y de los capotazos, dicho de paso. Y para ahí que empezamos, saltito. Mirad, vamos a hacer una receta muy fácil, de verdad, muy fácil. Los salmonetes van a ser fritos. Ya veréis que no tiene misterio. Verduritas para hacer una guarnición, muy fácil. No las vamos a camuflar mucho los sabores, como una especie de revueltito, así de verdura revuelta, pero sin huevo, como un sofrito. Ya veréis que sencillo. Lo primero, le vamos a dar un hervor a las judías verdes. Lo que vamos a hacer, le vamos a quitar los extremos, mirad, con el propio cuchillo. Ponéis el cuchillo como si fuera a tope. Le dais así. Y marcamos el límite, ahí. Y hasta hacemos lo mismo, le marcamos el límite. Y ya está, la podemos cortar. Si queremos, que ahora las cortaremos. Nos vamos a quitarle primero los extremos a todas. En vez de judías verdes, se puede hacer con habas también, con habas de granada. Se le quita y se cuecen unas habitas. Las habitas lo que pasa es que habrá que cocerlas más tiempo, para que se pongan blanditas. Yo no soy muy partidario de cocer mucho, en este caso, las judías verdes, porque ya veréis que después las vamos a poner con el resto de verduras al fuego. Entonces, corremos el peligro que se nos queden demasiado pasadas. Pero, es importante, si le damos este pequeño toque que vamos a hacer ahora mismo, lo que vamos a conseguir es que le damos el hervor, se cuece y la enfriamos en agua, con agua fría. Y si tenéis hielo, pues con hielo. Y de esa forma le cortamos la cocción y se queda la clorofila, que es lo que hace que esté verde, se queda ahí fija y entonces van a tener un color más bonito. No solo, ya sabéis, que buscamos el sabor, sino también buscamos la estética. Agua hirviendo. Un buen manojo de sal, un buen puñadito. Aquí. El agua siempre, que le vais a poner sal, ya sabéis, esperar a que hierva. Le vamos a dar, por ejemplo, unos cortes así. Yo creo que en tres. Y estas que son muy largas, pues le damos otro. Siempre esperar a que hierva, porque el agua cuando tiene sal tarda más tiempo en hervir. Ahí está. Con esto es suficiente. Y nos vamos para adentro. ¿Tiempo aproximado? Nada. Un par de minutos la vamos a tener. No mucho. Ya os digo porque después vamos a terminarla en el fuego. Lo quitamos así, unos tallitos que me queden aquí. Fuera. Listo. Ahí está. Esto fuera. Y vámonos, vamos a empezar. Vamos a poner una sartén al fuego. Que empieza la fiesta. Para el sofrito de verduras, muchos ingredientes, pero por supuesto... A ver, que a ver si soy capaz de encender esto. Aquí. Pero por supuesto, tiene que tener presencia nuestro olor líquido. Siempre aceite de oliva virgen extra, olor estepa, tesoro gastronómico, que más de 4.500 familias olivareras lo miman, cuidan las olivas, cuidan las aceitunas para que llegue uno de los mejores aceites del mundo a nuestra mesa. Sin intermediario. Del campo a la botella. Importantísimo. Calidad pura. Lo ponemos ahí. Vámonos. Mirad. Un toque que le vamos a dar nosotros a la judía verde. Le vamos a poner un poco... Imaginaros, las habas en zapatá. No llevan su toquecito de hierbabuena de anís, pues nosotros le damos un toque de hierbabuena. Ponemos unas cuantas hojitas y ya está. Ahí. Se pone... Yo no las pongáis en el agua hirviendo desde el principio, porque entonces se pone muy oscura. Lo que estamos haciendo es darle un poquito de infusión, de sabor. Tenemos eso ahí. Tenemos el aceite. Pues vamos a empezar. Lo primero. Cebolla. Quitamos aquí un poquito de tallito que le queda. Esto fuera. Ahora, la cebolla, mirad, vamos a picarla, pero no hace falta picarla mucho. Le damos unos cortes así a lo largo, sin llegar al extremo final. Y de esa forma nos quedan unos taditos. Que después, ya sabéis, siempre pierde volumen. Le damos aquí. Suficiente. Y el otro igual. Cebolla o cebolleta, lo que tengáis en casa y que no tenéis... Pues nada, puerro. Se le pone puerro y ya está. Nosotros lo que pasa es que después puerro le vamos a poner a nuestra receta después, que eso irá con los salmonetes, pero todo a su tiempo. Todo a su tiempo. Vámonos. Ya sabéis que en Cometo le hacemos varias recetas en una. Porque siempre le hacemos un elemento principal, le hacemos una guarnición, muchas veces hacemos una salsa, que hoy también vamos a hacer la salsa. Entonces, yo no digo que tengáis que repetir la receta entera. No, no. Cada uno, decíamos antes, es un mundo libre. Que hay algo que os gusta. Pues mira, Enrique, me gusta la guarnición que está haciendo, pero a mí en mi casa nosotros hacemos, en vez de salmoneta hacemos el... ¿Qué sé? Hacemos las sardinas, que nos gusta mucho una forma. Bueno, pues hacer las sardinas con esa salsa, alumno. Lo importante es que saquéis provecho. Que entre todos aprendamos un poquito más. Ponemos pimiento por la mitad. Le quito las semillas aquí. Vamos, vamos. Fuera. Estas tiritas blancas se le pueden quitar también si queréis. Ahí. Y esto igual. Controlando las judías verdes, que no se pasen. Es una forma de quitar mucho, o desperdiciar menos pimiento, por decirlo así. Importantísimo siempre lavarlo. Es que antes, estos están bien lavados. Les vamos a cortar unas tiras. Así. Ahí está. Y una vez que tenemos las tiritas, pues encuadramos aquí. Ahí está. Y cortamos unos bastones. Bueno, nosotros tenemos hoy el salmonete. Ya sabéis que el salmonete pertenece a la familia de los múlidos. Y hay dos tipos de salmonete. Que a lo mejor habéis oído hablar. El salmonete de fango y el salmonete de roca. Evidentemente, ¿cuál es la diferencia? Pues mirad, uno se cría en fondos arenosos o de fango. Y el otro en fondos rocosos. Pero después la alimentación que tienen es muy curiosa. Lo vamos a ver después. El salmonete tiene como unas pequeñas barbas. Como dos bigotes. Y eso lo va usando tanto para olfato como para gusto. Y va viendo, va viendo y con eso va localizando la comida. Entonces el salmonete va tragando. Va tragando arenita, roca. Y la va expulsando por la branquia. Se queda con el alimento dentro. Es como si fuera un filtro. Él va filtrando, filtrando y se queda con lo que le interesa. Y lo que no le interesa es para afuera. Y es curioso porque alrededor de los salmonetes a veces hay pescados pequeñitos. Aprovechando que remueve y va echando cosas por la branquia. Para aprovechar todo ese alimento. Que se le pueda escapar al salmonete. Meneamos aquí. Y vamos a apartar la judía verde ya. Aquí. Que sí, que sí. Esto lo vamos a apartar ya. Un momentito. Para no quemarnos. La verdura rehogando tranquilamente. No tiene más misterio. Ahí está. Vamos. Ahí. Uno que queda. Ahí queda. Y ahora lo que hacemos. Lo enfriamos con agua fría. Para cortarlo un poquito a la cocción. ¿Qué queréis? Os decía antes. ¿Con hielo? Pues con hielo. Se puede enfriar. Ponemos aquí. Que le caiga bien el agua fría. Y de esa forma vamos a mantener este color más bonito. Se cubra de agua. Esta agua está fresquita ya. Bien. Ahí está. Ahí. Con agüita fría. Sin moverte. Ahí está. Lo dejamos tranquilamente ahí. De momento no voy a usar más para nada el grifo. Pues lo dejamos ahí. Mirad. Mente conmigo. Ahí. Tenemos las verduritas. Vamos a ponerle otra verdura más. En este caso vamos a atacarle a alcachofa. Está alcachofa por aquí. Ya hemos limpiado alcachofa en alguna ocasión. Son muy fáciles de limpiar. De verdad. Muchas veces no comemos alcachofa porque decimos... Tiene que limpiar alcachofa. Muy fáciles. Mirad. Si queréis tallo, con tallo. Si no, la cortáis a ras. Yo voy a usar el tallo un poco. Dejamos tallo. Y ahora podéis o cortar con el cuchillo. Hacéis así. O si sois más cómodos, con la misma mano, vais dándole pellizco. Lo que os venga mejor. Si os queréis, podéis poner guantes en casa para que no se os pongan las manos oscuras. Que se os vayan a poner oscuras. Hombre, si vais a limpiar muchas, sí. Yo si voy a limpiar dos o tres, pues no. Bueno, quitáis, ¿veis? Con las manos hasta que os queda más o menos el corazón, la parte central que tenéis aquí. Pues ahora, con el cuchillo le damos aquí y cortamos alrededor del tallo. Cortamos el contorno del tallo. Aquí. 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 Y aquí. Ya tenemos, ¿veis? El tallo. Y ahora hacemos así como si estuviéramos pues cortando, pelando una naranja. Le damos al contorno así. Y ya está. Hacemos así. ¿Veis? Lo único que falta. Lo pongo aquí para que lo veáis bien. Cortamos. Aquí. Y ahora hay opciones. Hay personas que le quitan esta vellosidad, estos pelitos que tiene ahí. Se lo podéis quitar si queréis. Pues con una cuchara. Así es así. Y se le sacan. Pero si no queréis, no se los quitáis. Tampoco pasa nada, ¿eh? Cortáis aquí. Se le quitan estos pelitos al corazón. Y esto viene bien. Mirad, imaginaos que queréis hacer la rellena. Pues se queda rellena. Y una vez que está así, cortamos aquí por la mitad y cortamos así. Y ya está. La parte verde, fuera. Y ya tenemos una alcachofa. La vamos echando aquí. ¿Que no la vais echando en ningún lado? Pues ya sabéis, un poquito de agua con zumo de limón o con perejil. Y la vamos mezclando. Y de esa forma ya se van haciendo las alcachofas. No tiene más misterio. Si queréis aprovechar el tallo, ¿eh? Pues familia, primer repaso. Me quedo limpiando. Son dos alcachofas más las que voy a poner, que es poco. Y nada, en un momento regresamos con nuestros salmonetes. Buena receta para hoy, de verdad. Buena receta. Limpiar las judías, trocearlas y ponerlas al fuego en agua con sal. Añadir unas hojas de hierbabuena y dejar cocer unos minutos y escurrir. Picar una cebolla y comenzar a rehogarla con los ajos laminados y el pimiento rojo troceado en pequeños dados. Limpiar las alcachofas y agregarlas al sofrito de verduras. Cuando nos ponemos a cocinar es distinto a cuando no tiene el producto al lado, a cuando lo tenemos todo al lado nuestro, ¿no? Nada más que tenemos que ir a la plaza, al mercado, al muelle y a la huerta y coger y comprar y llevarlo y empezar a trabajar. El salmonete es un pescado de roca muy bueno, es sabroso y se alimenta de marisco. Y está bueno como lo ponga de todas maneras, a frito, a la plancha, guisado o a la sal. Es un pescado muy bueno. Los salmonetes de comir, en una receta facilísima, es en papillote envuelto en papel albal, con un poquito de sal y a la plancha. Y son exquisitos porque el sabor es buenísimo. Toda la razón hay que darle a esta señora. Salmonetes en papillote, pero cualquier pescado en papillote pasa un poco como cuando se hace a la sal. Son una forma de cocción que le sacamos todo el sabor al pescado y si el pescado está un poquito ido, lo notamos rápido. Es una forma de saber que estamos comiendo un pescado de calidad. Mira, una dorada la sal, como está un poquito ido, nada más que le quitamos la costra de sal, nos pega el... Esto está regular. Vámonos, mirad, le quitamos la hierbabuena. ¿Ves cómo se ha quedado verdecita, que es lo importante? Vamos a quitar, vamos, que si cae un poquito de hierbabuena tampoco pasa nada. Aquí está, todo bien. Venga, pues para adentro. Ahora sí, la incorporamos aquí, esto fuera, la hierbabuena la vamos a tirar un momentito. Ahí está, y esto a lavar sabichos. Vamos. Esto fuera. Y seguimos, mirad. Vamos a mezclar. Mezclamos bien. Le podemos poner tomate natural. Si le ponemos tomate natural, entonces hay que añadir primero el tomate y después las judías verdes, porque tendríamos que esperar que el tomate estuviera frito. Como le vamos a poner tomate frito directamente, no hay que esperar. Podemos ya las judías, le añadimos nuestro tomate, tres cucharadas que le vamos a poner. Ahí está. El equivalente, unos dos tomates naturales, es el equivalente. Esto fuera. Mezclamos bien. Y ahora ya vamos a ir mezclando con cuidado. Aquí, bien, las paredes que se vayan. Mirad qué pinta va cogiendo. Verduritas, no tiene más misterio lo que hay aquí. Verduritas buenas. La huerta andaluza, que además estamos en Cádiz hoy, en Conil. Muy buenas verduras en Cádiz, muy buenas. Le ponemos curry. Una pizquita. Ahí. Ya sabéis que el uso de las especias, el que os guste. Que os gusta en vez de curry un poquito de comino, pues comino. Un poquito de orégano. Orégano. Es que a mí me encanta el tomillo. Tomillo. Hay libertad absoluta. Mezclamos bien. Y ahora, una vez que hemos mezclado todo bien, vamos a usar un elemento o un ingrediente para unificar sabores. ¿Qué elemento unifica? Pues mirad, lo que queremos hacer es que la judía, la alcachofa, todos se mezclen un poco entre ellas, todos los sabores y hagan un conjunto. Un único sabor, pues un poquito así un vaso generoso de vino. Le echamos medio vaso aproximadamente. Medio, no le voy a poner todo, medio. Y lo dejamos ahí, que todas las verduras se terminan de hacer las alcachofas, las judías verdes, que las habíamos dejado un poquito casi hechas. ¿Recordáis que no las hicimos del todo? Se terminan aquí y nada. Pues si os parece, le vamos a dar un minuto. Yo creo que en un minuto así a fuego fuerte va a ser suficiente para que se vaya un poco evaporando el vino. Y estamos de regreso. Pues la verdura ya, el vino, veis, que se ha evaporado, la cambio de fuego, porque ese fuego lo voy a usar ahora mismo. Sal. Ahí, bien. Y su toque de pimienta, que no le falte nunca tampoco. Ya sabéis que, cosa mía. Mezclamos ahora, vámonos. No me digáis qué pinta tiene la verdura. El vino blanco ha hecho ahí como de pegamento. Ha pegado todos los ingredientes. Y vámonos a atacarle al salmonete. Salmonete, el hemos pedido al pescadero que nos lo limpie. ¿Qué significa limpiar? Le quita las escamas, como veis, y le quita la tripa. ¿Recordáis que os decía antes las barbitas estas, los bigotes que tiene el salmonete? Pues mirad, a ver si le saco los dos. Estos son los dos bigotitos que tiene el salmonete. ¿Los veis ahí? ¿Se ve? Estos dos bigotitos van haciendo así. Y con eso van... Esto está bueno, me lo como. Esto no está bueno. No, me lo como. Vamos a salar los salmonetes. Salamos bien. Porque lo vamos a enharinar. Aquí, vámonos. Bien, de sal. Y yo pimienta. Voy a poner un poquito. Pero esto sí que es opcional, ¿eh? Porque hay personas que... El pescado dicen que si está un poquito así como fuerte, picante, es señal de que puede estar malo. Entonces, vamos a dejarlo por ahí. Cada uno en su casa, lo que quiera, ¿eh? Mirad. Enharinamos. Aquí. Los ponemos todos. Ahora, todo lo que no cabe. Vamos. Ponemos aceite de oliva. Lo vamos a freír con poco aceite, ¿eh? Digamos que sería como si fuera un golpe de plancha, prácticamente. ¿Veis? Un poquito aquí. Ahí. Ahí está. Y vámonos. Que esté bien humeante el aceite. Le damos un toque de harina. Y aquí sí es importante quitar el exceso de harina, ¿eh? Quitamos así. Vamos a esperar que esté bien humeante el aceite para que forme una costra. ¿Qué es lo que queremos? Queremos que se quede jugoso por dentro, que el pescado no se nos pase. Si no, se queda muy seco y es una pena. Aquí. Y la harina nos ayuda a formar una costra. Ya sabéis que estamos hablando de un pescado semigraso. Y significa que tiene 4 gramos de grasa por cada 100 gramos de pescado comestible. El pescado de agua salada, importantísimo. Y tiene una ventaja sobre el resto de pescado, importante, que es que tiene mucho, mucho yodo. Con respecto al resto de pescado, mucho yodo. Tiene proteínas, no muchas, es verdad que no tiene muchas proteínas, pero las proteínas que tiene son de alto valor biológico. Porque tienen todos los aminoácidos esenciales. Vamos, que son proteínas de las buenas buenas. Entonces, por eso nos interesa. Y una característica, ya está humeando el aceite, sí, ya está. Y una característica por la que el salmonete era muy admirado, tanto... Uy, me voy a lavar un momentito, me seco las manos, que si no, mira lo que pasa. Con el aceite, salpica, siempre tened cuidado el agua y el aceite. Una de las características por la que el salmonete era muy apreciado, tanto por romanos como egipcios, era porque le llamaba la atención la capacidad que tenía de cambiar de color cuando está a punto de morir. Cuando se ve en peligro y ve que está, cambia de color. Pero vamos, que me hace gracia porque también el salmonete, el salmonete. Nosotros cuando tenemos miedo también nos ponemos blanco. Si se ha puesto blanco, el salmonete igual, cambia de color. Ponemos ahí fuego fuerte, por eso era importante que estuviera humeante, si no, baja mucho la temperatura del aceite. Aquí está. Y ahora, mirad, mientras se está haciendo el salmonete, vamos a preparar la salsa. La guarnición ya está ahí, no lleva nada más. Esa verdura que tenéis ahí, esa es la verdura. Ahora vamos a atacarle a la salsa que vamos a poner en el salmonete. Un puerro. Lo partimos por la mitad. Cada mitad la voy a partir a su vez en dos o tres tiras. Ahí está. Y ahora vamos cortando. Vamos a picar el puerro. Le vamos a poner puerro picado a nuestra salsa. Si queréis que la salsa os quede en fina, normalmente en la carne muchas veces se usa, pues se tritura. Esta salsa del pescado es una salsa que no, que queda así con su grumito, con su puerro, con su jamón, que es una salsa un poco como un picadillo que le vamos a poner por encima. Todo controlando. Me está dando un olorcito al salmonete que no os cuento nada. El jamón. Pues mirad, para cortar jamón, ya sabéis, en vez de cortar una a una, ponemos las lonchitas así de jamón. Lonchita o si tenéis taco, un taquito de jamón. Ese taquito en casa, si tenéis un jamón, pues ese taco siempre que a veces se corta demasiado grueso, para croquetas, pues mirad, para esta salsa nos viene muy bien. Cortamos unas tiritas, moviendo el cuchillo para cortar. Ahí. Y una vez que hemos cortado, pues hacemos lo mismo. Cambiamos de sentido. Y ya tenemos el jamón cortado también en dados. Ahí está. Esto significa que tenéis que tener cuidado con el punto de sal. Que corremos el peligro de eso y que el jamón aporta siempre su toque de sal. Pues tenéis cuidado con eso. Vamos a empezar a dar la vuelta al salmonete por el orden en que lo hemos echado. Venga, vente conmigo. El primero que es este. Vámonos, vámonos. A ver. Bueno, bueno, bueno. Segundo. Vente conmigo. ¡Wi, wii, wii, messie! ¡Ale, ale! ¡Qué pinta! ¡Qué dolor! A ver. Uno para mí. Otro para ti. Otro para él. No va para todos, salmonete, ¿eh? Cuidado. Bueno, le hemos puesto. Mirad. Vamos a darle solo un momentito que se haga. Y ahí vamos a poner el puerro. Voy a poner un plato aquí más fácil. Vamos a poner el puerro. Y vamos a poner el jamón en ese mismo aceite donde estamos haciendo el salmonete. Ya tiene harina. Al tener harina significa que nos va a espesar. La harina propia del pescado nos va a ayudar a espesar. Entonces ponemos puerro y jamón. Todos juntos al mismo tiempo. Aquí. Y aquí. Tiriti, titi, titi. Tengo una compañera ahí detrás que está diciendo que ella no se quiere quedar sin salmonete. Lo siento mucho, lo siento mucho. No llega para todos. Nada, compartimos, ¿eh? Compartimos. Ahí lo tenemos, ven. Vamos a preparar. Lo apartamos. Un momentito, pero antes de apartar. Aquí. Quiero que esté bien hecho. Vale. Después lo que vamos a hacer, lo vamos a apartar. Vamos a hacer la salsa. Y al final vamos a meter los salmonetes dentro de la salsa otra vez, ¿eh? Eh, eh, eh. No te deshagas, no te deshagas. Ahí. Vamos a aguantar la forma en lo posible. Aquí. Otro más. Mirad, mirad, qué pinta, qué pinta. Cuidadito, cuidadito, cuidadito. Ahí está. Perfecto. Que me gusta que me salgan las cosas bien. Vámonos. Me he parecido al que era del equipo A. El puerro. Y el jamón, ¿no? Se llamaba Aníbal. Me encanta que los planes salgan bien. Pues eso. Rehogamos un poquito la verdura. Ahí está. O un consejo que os doy, tampoco la rehoguéis mucho, porque si la rehogamos mucho, el jamón se nos pone muy, muy, muy como sequito y además nos da demasiada sal. Hay que tener cuidado con eso. Pero un poquito sí que rehogamos, ¿eh? Voy a poner un poquito más de aceite. Que le hace falta. Aquí. Y la verdura que la tengo aquí al lado. Le vamos a dar un meneíto también. ¡Oh! Maravilla, maravilla. Venga, la verdura ya, bajamos fuego. Luego, esto está aquí. Le damos un toque de brandy. Mirad el brandy. Ya sabéis que nosotros le damos llama para que se le evapore el alcohol. Hay dos formas de evaporar el alcohol en el brandy. Una dándole fuego y otra dejándolo tranquilamente hervir. El alcohol, o todos los alcoholes, cuando hierven, los vinos, todos, se va evaporando el alcohol. Entonces, esa es una forma. Mirad cómo vas pesando. Solo con la harinita que tenía de haber frito el pescado, ¿eh? Pues ahora, una vez que lo tenemos así, vais oliendo. En cuanto veis que pierde la fuerza al alcohol, que ya no huele a ese alcohol en la nariz, pues... Ahí. Esto es una buena forma de oler, ¿eh? No, tampoco, a veces tened cuidado, sobre todo en casa, si tenéis lentillas, no os pongáis encima. Sois vosotros los que traéis el aroma hacia vosotros. Ahora, perfecto, vámonos. Le ponemos caldo de pescado. Y el caldo de pescado tiene su punto de sal, ya. Por lo tanto, no le ponemos sal. Y ya tenemos, mirad, la guarnición, los salmonetes recién fritos y la salsita, que no tiene más misterio, que es como una especie de picadillo con jabón que le hemos hecho. Pues familia, último repaso y empladamos nuestros salmonetes con puerro y jamón ibérico. Incorporar las judías a las verduras rehogadas. Añadir tres cucharadas soperas de tomate frito, una pizca de curry y medio vaso de vino blanco. Dejar cocinar hasta que haya evaporado casi todo el líquido y salpimentar. Salpimentar también los salmonetes. Enharinarlos y freírlos con poco aceite de oliva virgen extra. Retirarlos y en la misma sartén agregar el puerro y el jamón ibérico picados. Verter el brandy. Añadir un poco de caldo de pescado. Y dejar que adquiera la consistencia de salsa deseada. Está la piquera, que secó los corvales. El palangre también consiste en pescado de anzuelos. De palangre viene la ursa, está el bocinegro, el de sugo de la pinta, el borriquete. El tomate de Conil muy bueno. Ahora ha sacado la temporada de al aire libre y empieza el invernadero. Pero que no falta tomate en todo el año ya en Conil. Conil se puede hacer muchas cosas, aparte de ir a la playa, que tiene unas playas preciosas. Se puede tapear restaurantes riquísimos en los que se puede comer el pescadito que compramos aquí. Se puede visitar al casto histórico antiguo, que hay casas muy bonitas. En Conil se pueden hacer muchas cosas, no solamente en verano, ahora también. Claro que sí, vamos, vamos a decir que Conil solo verano es no conocer Conil. Buena tierra todo el año y buena gastronomía, de verdad. Estamos poniendo, mirad, los salmonetes, rápido. Ahora tenemos que trabajar un poquito así rápido para que no se nos enfrie el pescado. Ponemos ahí. Vamos a poner ave y un poquito más por aquí, así. Que nos quede ahí bien de verdurita. Y ahora, aquí que tenemos el nuestro, el individual. Ya sabéis que siempre presentamos opción al centro de la mesa y también una opción individual de emplatado. Le ponemos bien de verdurita a lo largo de todo el pescado. Ahí. Ven que nos cayó, que pinto. Aquí. Aprovechamos bien y le vamos a poner ahora la salsa. ¿Y la salsa qué hacemos? Pues la salsa le damos por encima al salmonete y de esa forma ya también le ayudamos a recuperar la temperatura. Mirad, picadillo por encima. ¡Oh! ¡Oh! Yo de mayor quiero ser el salmonete y que me traten así. Que me pongan con un picadillo de puerro y de jamón. ¡Qué maravilla! Así. Que caiga por todo, ¿eh? Verdura, guarnición, salmonete, pescaíto, ese. ¿Eh? Verdura, guarnición, salmonete, pescaíto. Y ahora, este también. Ponemos así por encima. ¡Oh! Oler huele, ¿eh? Lo prometo que oler huele de escándole. Ahora le ponemos su caldito ya a todo. Y terminamos. Y la receta de hoy, plato de verdad, probarlo en el que sacamos todo el provecho al sabor extraordinario de las verduras y al sabor extraordinario de un buen pescado como es el salmonete. Pues vámonos, que ya hemos terminado. Uno por aquí. Este que es un poquito más grande. A ver si llego. Vamos a ver. Encima que hay cuatro solo, lo que falta es que se me caiga uno. Ahí va. Vámonos. Uno por aquí y el otro por aquí. Y en lugar de ponerle, como nos gusta poner perejil, pues como hemos tenido la presencia con las judías verdes de la hierbabuena, pues le ponemos su hierbabuena aquí. Y familia, pedazo de plato que nos ponen en la mesa y somos los tíos más felices del mundo. Como soy yo todos los días, con todos vosotros ahí en casa. Nada, os veo que seáis muy, pero que muy felices, cuanto más mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!